¡Ey! Muy buenas a todos chicos, continuemos con Nate y Sam en Irlanda, que parece que no salimos de Irlanda Está pareciendo muy, muy, muy lento el juego De verdad, la parte anterior ha sido un poco coñazo, es que solo hacemos que avanzar, avanzar y no pasa en realidad nada, no sé Me está pareciendo muy parado en comparación a los otros Uncharted Ya sé que luego se va a animar y no sé qué, no sé cuánto, pero no sé Los guionistas un poquito de equilibrio, no, me está pareciendo muy, muy, muy lento el juego, no sé Me está, de hecho, me vais a matar, pero me está pareciendo un poco aburrido y todo, eh No sé, a ver si espabila, que todo lo que queráis y como siempre os digo, muy bonito visualmente y muy todo, pero... Como no espabiles tú un poco, para mí va a seguir siendo el 2 el mejor, eh No lo sé Venga, Sam, vamos a continuar, a ver si llegamos a algún sitio, por favor Iba a ver si había un tesoro aquí, pero no Volvemos otra vez a la escalera No sé qué opináis vosotros, ¿está escribiendo algo? ¿Qué estás escribiendo, Nate? ¿Qué has visto ahí? No me he enterado Chacho, no me he enterado que has escrito Ahí puedo llegar, desde arriba, no sé si puedo ir por la escalera O por dónde, narices, puedo ir Creo que se puede por los dos caminos, ¿no? Chico, la tormenta repunta, ¿cómo va? Uf Estamos a punto de entrar en la cueva ¿En la cueva? Sí, puede que perdamos la comunicación un rato, no te agobies Vale, te dejaré dando desde el porche encendida Bien, te llamo pronto Guau, parece que sí que la tormenta está dando caña ya O sea, es que llegamos, llegamos Perdón Venimos, perdón, desde allí enfrente ¿Y ya estamos en la cueva? ¿Ya hemos llegado? Esta es la cueva, ¿no? Venga A ver, Iberi, ¿por qué querías que vinieramos aquí? Izquier o derecha, chicos Me da lo mismo porque van a conducir al mismo lado Por ahí tengo que ir Porque aquí no hay nada más Básicamente, aquí no hay nada más Este juego hay que adelgazar, ¿eh? Verdad, aquí está el Dimas y aquí estaba el otro Hmm, qué curioso, ¿no? Aquí debajo, además De la catedral Además aquí hay cuerdecitas Por aquí nos podemos matar un poquito Pero vamos a tener que bajar ahí Además hay cuevas, digo, cuerdas O sea, que aquí la gente bajaba Sí Por ahí ya nos escoñamos un poco Así que por ahí no tenemos que ir A ver, tenemos que meter aquí algo, ¿no? ¿La mano? ¡Ech! ¡Jeje! ¿Un garcio? Anda, tira Claro, tira tú Que nos quedamos nosotros sin mano ¿No te fastidia? Ya voy Ostras Ostras Sí, bueno Parece que Ivery era mejor pirata que poeta Esto No es de Ivery ¿Qué dices? Fíjate Es el pirata de Rhode Island Thomas Tew Sí, pero no puede ser él Sí, es claramente su símbolo Pero Tew murió atacando la misma flota que Ivery Sí, es lo que dicen las historias Sí, realmente es la marca de Tew Eso significa que está implicado Pero... ¿Cómo? Excelente pregunta Capítulo 9 Para quien se muestra digno ¿Quiénes crees que son esos tipos? Vamos a apuntarlo Creo que Ivery y Thomas Tew Intentan amedrentarnos Lo bueno es que somos cazatesoros curtidos Es lo bueno ¿Quién será el otro pirata ahora que ha aparecido? La verdad es que la estatua Tiene delito, eh Madre mía Van a llegar con tanta explosión Van a llegar a nosotros, tío Y no me gusta un pelo esas No sé si son estalagmitas o estalactitas Siempre me lío Con las que Unas que están arriba en el techo Y otras en el suelo Siempre me lío, eh Estaba claro Es que ese santo Vamos, Sam Uff Tendremos que rodearlo O sea que vamos por aquí Guau Mirad las piedras, eh Las formaciones Tectónicas Madre mía Pues vamos a otra Vamos a la undécima No me extraña Es decir Si Ivery intenta ocultar su tesoro ¿Por qué involucrar a otro pirata? Puede que lo viera como parte de su tripulación Puede que le enviara Una de esas cruces De santimas Sí Y puede que tío Se quedara todo el tesoro No digas eso, por favor Pronto lo averiguaremos Es que es rarísimo, ¿no? Lo del otro pirata Me he quedado yo así también Hay que ir por ahí, ¿no? ¿O por dónde hay que ir? Ostras, ¿y ahora? Ah Seguro que tengo que ir también por ahí Pero es que está esto aquí Y por aquí están los dos santos ahí A ver No será lo de antes, ¿no? No, puede ser ¡Oh, no! Bien, Nate Trampa bonita Que nos tenían aquí preparados No veo por ahí tesoro, ¿no? Que brille Vamos a ver A ver, Sam No te metas en medio, por favor Bueno, siguiente puzzle Porque hay aquí uno atrapado Intentado salir Y este sí que se ha quedado ahí la mano Este me va a echar Una Manipa ¡Oh! ¡Jejeje! Ahí va, mirad Sí Pues este Ha suspendido Será mejor aplicarse Vale, a ver Tenemos que ir colocando los símbolos Es un cubo Es un cubo, ¿no? Vale Habrá que llenarlo ¿Y ahora qué? A ver, aquí había agua, ¿no? Toma, majo Que no se te caiga Anda Venga, ahí Vale Yo ya subo también Vamos a ver Ahí va Vale Vale Creo que ya sé lo que pasa aquí ¿Tiene algo que ver con las tres cruces? Sí Sí Me parece que estamos mirando a Jesús Al buen ladrón Dimas Y al ladrón Chungo Gestas Voy a pensar que la cruz blanca es Dimas Por lo que la negra es Gestas Y la otra Jesús Blanca Dimas y el otro Gestas Vale, pues a ver Eh Uh, qué complicado Voy a empezar a mover un poco Para ver cómo funciona esto Se ha movido algo ahí arriba ¿Verdad? Blanca Dimas, ¿no? Blanca Dimas tiene que estar ahí, ¿no? Ah, no Vale, tiene que estar aquí En medio Ah, pues se me mueve lo otro Claro, a ver Bueno Ahora estaré media hora Supongo que cortaré el vídeo Para ver cómo puedo ir encajando esto No A ver Esta aquí Y voy a mover esto aquí Ahí está Vale Este es Jesús ¿No? Y la blanca Dimas Ahora, lo malo Que ahora se me va a mover Todo a tomar por culo Ya teniendo esas dos colocadas Las otras se me van a ir a cuenca, tío Va, esta es solo la de arriba Esta es solo la de arriba Esto No hace nada ahora Porque no tiene Y esta negra Está mal Está, ¿no? Blanca, negra Y Jesucristo Pues no ha tardado tanto Yo que sé Vamos a probar Si han dicho las frases Porque estará bien Ah, ¿no? No Que sea lo que Dios quiera Vamos Me cago en todo Sin duda Las cruces Están en su sitio También está la luz De ahí arriba Ah, amigo Que hay otra luz No la había visto Y esa luz ¿Cómo la movemos? Ostras Ya lo tenía yo resuelto Me cago en todo La luz O sea, que el cubo Se tiene que ir a tomar Por saco Vale, pues entonces El cubo aquí No, no, no El cubo tiene que estar aquí Vamos a moverla De arriba ¿Va? Ya está Ya está Ya está, ya está Ya está Ahora sí Ahora sí Así sí Vale, a ver No había visto yo Lo del cubo, tío Se me ha ido Completamente la pinza Venga, Nate No nos sabemos Los pinchos Ahora Ahí está Oh Claro, es que tiene que haber Alguna conexión Tengo que ir por ahí abajo Bueno, tengo que atravesar Todo eso Ya hay pilares Y todo ahí Uy, que me caigo yo Es que, espérate Había visto yo aquí Que no sé si os habéis fijado Hay como un esto Para agarrar la cuerda Mirad ¿Lo veis? Ahí abajo Pero no sé si será Que tengo que ir ahora O después O cuando No lo sé Será a lo mejor Para algún tesoro Yo voy a tirar por aquí A ver qué pasa Y si no puedo Pues ya tendremos que tirar Por ahí abajo Venga Vamos a seguir Aquí hay una cuerda Aquí necesito esa cuerda ¿Va a llegar ahí abajo? ¿Va a llegar ahí, no? A ver Creo No lo sé Estoy un poco Perdida Vamos A ver Si por aquí podemos subir Mirad donde hay un tesoro Tío Lo estáis viendo, ¿no? Vale Pues tengo que conseguir Subir ahí Para bajar luego A por él A ver Aquí otra vez ¿Y no puedo subir por ahí contigo, tío? Una chorrada, ¿no? ¿Para qué dice que tenemos que ponerlo ahí? Si llega de sobra Lo que yo quiero es coger el tesoro Pero le van a dar un poco por culín Porque tendría que haber llegado ahí, ¿no? O puedo llegar después A ver ¿Qué ha dicho que le sigamos? ¿Qué ha dicho que le sigamos? Sin romper Claro Creo que llegamos unos siglos tarde A ver ¿Qué hay? Aquí dentro Vale Aquí el techo está abajo Cuidado con... Ah Tendré cuidado con mi... Uy Calla Por aquí Ah Qué ratas hay Qué agradable todo Como siempre Con capilla y todo, ¿eh? Guau Vaya caída Chaval Como la espiña aquí Vamos que ir por aquí Algo va a pasar Es verdad, están ahí Nada reseñable en los dormitorios Solo unas lápidas con inscripciones curiosas ¿Terminasteis de cavar en la sala de reunión? Sí, señora Las zonas del noroeste están abiertas ¿Y las del perímetro sur? Aún no Tardaremos un día en llevar la grúa Nadine Ocupaos de eso Mientras saber qué encontráis sin ella Enviaré a un par de hombres para allá Bien Rafe ¿Ha habido suerte con los manuscritos? ¿Tienes un momento? Tenme informada Sí, señora ¿Lo has oído? ¿Han encontrado una zona anexa bajo la cateteral? Lo sé ¿La has visto? No ¿Por qué? Porque cuando terminaron de encontrarla No quedaba mucho Mis hombres han sido generosos con la dignidad Son como una manada de toros en una cacharrería Pero han progresado más en dos días que nosotros en meses Progresado No puedo analizar escombros Vale Vale Gracias Les diré que te pidan permiso antes de hacer algo drástico O diles que se queden quietecitos hasta que analice las pistas que aún no han volado No, ya no podemos esperar sentados Con el debido respeto, creo que tengo algo más de experiencia en esto que tú Lo hemos intentado a tu manera Una mierda Llevas queriendo arrasar este sitio desde que llegamos No Quería robar esa cruz antes de que llegase a la subasta La misma a la que no pude llevar a mis hombres para evitar sorpresas La subasta era la forma más limpia de tener la cruz En vez de hacer caso a mi instinto, te lo hice a ti Y ahora tenemos competencia No esperaba que se presentara ¿O querías atraerle? ¿Qué? ¿Y por qué iba a querer hacer eso? ¿Crees que le necesitas? Y quizás sí Por eso estoy harta de hacerlo a tu manera Si el tesoro está aquí, lo encontraremos Y si no Será hora de pasar página Eh No es personal Claro Te avisaré si encontramos algo Sigamos antes de que se carguen el tesoro O empiecen a liarse Espera ¿Y si ella tenía razón? ¿Sobre qué? Sobre que Rave intenta sonsacarte Mientras no nos saquen ventaja Da igual No importa Bueno chicos Pues voy a cortar por aquí el episodio Porque ya estamos llegando Al tiempo Tiene que ser alguna cámara lateral Porque aquí no hay nadie más Y Espérate Vamos a intentar dejarlo ahí ¿No? Espérate A ver Ah vale Puedo soltarme ella aquí Vale Pues aquí lo corto Cuando estamos ya en superficie Tranquila Que no me pueda caer Aquí en las catacumbas Bueno No sé Es que seguimos aquí Y no avanzamos en realidad Mucho La verdad Pero bueno A ver si se empieza a animar la cosita Como os he dicho al principio del episodio Así que nada más chicos Like si os ha gustado Comentarios Todo lo que queráis Suscribiros al canal Si os apetece Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego ¡Suscríbete al canal!